La 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 Yo vive la pita, acepta el reto No pierda la risa y sigue riendo No baje la guardia, persigue tus sueños No dejes que otros se apoderen de ellos Trata de ser feliz con lo que tienes Si es malo para tu vida no te aferres Tu vida se convertirá más simple Cuando aprendas que simplemente se vive Que te quieran como eres, no es tu simple reflejo Si quieres hacer algo a la hora y no de viejo Yo soy joven, doy muchos tropiezos Pero cálgo, me levanto y avanzo en el proceso Ríe, llora, sufre, disfruta, odia o ama Sentimientos especiales que salen del alma Si juegas con la vida te lo devuelves el karma Mis problemas me pesaban mucho y me jodí la espalda Haz que tu sonrisa cambie el mundo Pero que no el mundo cambie tu sonrisa He decidido enfrentar la realidad Así que cuando se pongan linda me avisan El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda Y la vida sigue, prohibido rendirse Respira junto y sigue Tu sabes cual es tu camino y lo que eliges El pasado muere, el presente vive El recuerdo queda y la vida sigue Prohibido rendirse, respira junto y sigue Tu sabes cual es tu camino y lo que eliges Yo, en esas palabras siguen haciendo daño Envejecemos cuanto más pasan los años Todo cambia rápido, se hace extraño Perder a quien especial hace mucho daño Valoro lo que tengo, por eso no fallo Muchas cosas callo Caigo, me levanto, luego me desmayo Hoy en día el amor tanto ha cambiado Hoy somos novios, mañana unos extraños Vivo en la realidad, sabes de lo que hablo No me ilusiono, tampoco me hago daño Día tras día, año tras año, cantando hasta en el baño Tiempos de cambios, aprendemos de fallos Cuando debo callo, cuando puedo hablo si no estallo Para que algo nuevo pueda llegar Tan solo dos pasos son los que hay que dar Olvidar el pasado y no mirar atrás El tiempo a cada uno lo pondrá en su lugar Un nuevo empezar, corazón sensible a respirar Esto cuando llegará, mi mente va a estallar Un sueño que no voy a despertar jamás No voy a despertar jamás Teño que no voy a despertar jamás Teño que no voy a discurso El tiempo a 230胡 California